Yo sé, yo sé. La gente me estaba preguntando, la gente me estaba preguntando y lo has dicho, lo has comentado otras veces y por eso me voy a tomar la entrevista y preguntarte que cuánto estás cobrando, cuánto está cobrando Químico Jordi? Por cuánto? Espera, por qué? No, me preguntaron en general, vamos a decir en concierto, vaya. En concierto? Ajá. ¿Cuánto se llevan en concierto? Bueno, yo cerré, yo cerré el 31 de diciembre por seis mil pesos. ¿Seis mil dólares? Sí, alguien cubre. Ya, no, porque no sé si es moneda nacional o qué. No, no, no. Ya sé que se usé nueve, porque el 31 de diciembre fue el último día. Mi hermano, eso, mira, esos números, esos números para uno se me dito que hayan un año en la pista. No, no, está súper de pinga. Para unos chamaquitos que, ¿sabes? Para unos chamaquitos que, ¿sabes? Que están empezando ahora, unos chamaquitos que, ¿sabes? Que están catalogados como reparteros, ¿sabes? Para mí es un logro, primeramente. Para mí eso es un logro, y yo estoy súper contento con el trabajo que, ¿sabes? Que hemos hecho juntos porque si yo digo que fui yo solo, ¿sabes? Pues es una gran mentira. Fue un trabajo que empezó DJ Juni, que me lo apoyó el mismo chulo que hicimos como Juan Lema, que me lo apoyó Diego, que me lo apoyó Jomila el Dani, que me lo apoyó el Chagall, que me lo apoyó el Tiger, me lo apoyó el Misha, ¿sabes? De ellos, es decir, fueron, es decir, fueron, ¿sabes? Fueron muchos artistas que cuando yo molesté, ¿me entiendes? Ellos me dieron el sí y, ¿sabes? Y me apoyaron, ¿me entiendes? Ok. El otro día hiciste un video fronteando algo normal cuando se trata de género urbano. Siempre género urbano ha sido de quién tiene más. Sí. Ok, aunque las personas sean muy humildes, esto y lo otro, siempre es parte de la movie, como dicen los boricos. Sí. Es parte de la película. Sacaste unas cadenas. ¿Me oyes? Se frizó la conexión. Manda mierda, la conexión está en Cuba, coño. Con lo bueno que iba esto. No se vayan, cabrero. No se vayan, no se vayan. No, con lo bueno que iba esto a ser el internet de Cuba. Me cago en la morronga. Espérense, cabrero, espérense, 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 cabrero. Espérense, no se vayan. No se vayan. No, se les fue porque no está aquí en la directa ahora. Se les fue el internet. No, es pa' morirme. Oye, Michelito Ando Chucho, te veo que estás por ahí. Te veo, Michelito Ando Chucho, que andas colado por ahí. Oye, llegó, llegó el Martito Duraco a hacer... Martito, tú me... Martito, tú me tumbaste la señal de... Hacer es... ¡Ah, está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí ya! ¡Está aquí ya! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! Coño Martín no me haga eso Hacer Coño Martín Hacer no me haga eso Coño men No, Hacer Espérate que se le fue el internet Allá en Cuba, espérense Espérense, espérense, cabrón No se vayan, no se vayan No se me desesperen, espérense Se volvió ahí de la transmisión Hacer Oye, Ño Martín Te cogió bien a hacer, Ño Martín Pregúntale a Miche Qué va a hacer con la No, cabrón, están de pingo Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí de nuevo, está aquí de nuevo Está aquí de nuevo ¿Estás vivo? ¿Estás aquí? Ya, no, me asusté Hacer, me asusté Deja a ver Deja a poner la Wi-Fi No te oye Deja a poner la Wi-Fi Porque cada vez que me llaman Se me tumban los ratos Ah, no, no Yo lo que hice fue que lo puse en luna Para que no Para que no entre en llamada Para poner la Va a poner el Wi-Fi ahora Cabrón Coño, a Michealito Lo hubieras puesto antes de entrar, brother Lo es Es del DTI Le voy a preguntar Esa pregunta viene, cabrón Esa pregunta viene Ok, tranquilo Tranquilo Ya Ya, completo No te oigo No te oigo Ahora sí Ahora sí te oigo Ya Ahora sí te oigo Ven acá Cuando yo puse la foto tuya Cuando yo puse la foto De que te iba a hacer una entrevista Enseguida me llamó un socio Y me dijo Brother, me dijeron esto el otro día Todo socio Le pregúntale Me dijeron Al socio mío le dijeron Dicen que las cadenas que salieron en el video fronteando Son de mentira Pero yo creo Que las está pagando poco a poco Yo quiero que tú me digas Porque tú saliste fronteando Parte de Como te digo Parte de todo lo que rodea el género urbano Es fronteo Parte de género Están pagadas ya las cadenas Son de verdad Son de mentira Las estás pagando poco a poco ¿Qué ola? Mi hermano Aquí en Cuba Mira ¿Tú me escuchas bien? Completo En vivo y en directo Mira Aquí en Cuba No existe crédito Yo sé Yo lo sé Por eso te dije Coño que raro Pero bueno Voy a preguntarle Aquí en Cuba Todo es cachete ¿Sabes? Ando hoy Hoy ando Con Con esta nama La La nama Tengo En casa Pero todo Esto es oro hacer ¿Sabes lo que te digo? ¿Cómo tú crees que voy a andar con mi trampa? Bueno no Lo sé Mira Aquí hay 200 gramos Mira Y con el sudor Que pasa uno en Cuba Imagino que no Porque En una parte se levantó Ya yo Ya yo tuve El cuello verde Porque yo siempre ando con mis caras El cuello verde Pero ¿Entiendes? No, no, no Duda aclarada Duda aclarada Ya Ya tuve El cuello verde Aquí en Cuba Mira Aquí en Cuba No hay crédito Aquí todo es cachete ¿Me entiendes? Yo sé Yo sé Yo sé ¿Sabes? Y nada hermano Tú sabes que uno trabaja Para darse los gustos Hermano ¿Me entiendes? Yo ¿Tú me escuchas? Sí, sí Te oigo Te oigo Hermano Yo Porque ¿Sabes? De ver un conto Hermano Yo soy un chamaco Que ¿Sabes? Yo vengo de una familia humilde ¿Sabes? Yo vengo de gente Trabajadora ¿Sabes? Mi hermano Y yo ¿Sabes? Yo En mi vida Nunca tuve iPhone Porque mi mamá Nunca me lo pudo comprar ¿Sabes? Yo Yo no fui De vestirme De ropa de marca Porque mi mamá Tampoco Me lo pudo comprar ¿Me entiendes? Es decir Yo Siempre tuve hermano Lo que ¿Sabes? Lo que Lo que mis padres Podían comprarme Entonces Ahora hermano ¿Sabes? Que me está Yendo bien Y que Y que Y que me entiende Y que Y que Y que en mi trabajo Todo está bien Y yo puedo Mantenerme hermano Y Y Sostenerme ¿Tú me escuchas? Sí, sí Te oigo Te oigo Lo estoy escuchando ¿Sabes hermano? Ya Hermano Me dio por comprarme Lo que yo ¿Sabes? Lo que Lo que yo Hermano En mi En mi adolescencia ¿Sabes? Nunca pude tener bro ¿Sabes? Porque 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 No tenía ¿Sabes? Ok Ok Y ya Hermano Ya Quise comprarme oro Ahora ¿Sabes? Ahora como 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 Desde Desde En septiembre Vino esto De El cambio De moneda ¿Me entiende? Yo lo que hice fue Guardar mi dinero En monos ¿Me entiende? ¿Sabes eso? Ok Ok Vamos a ponerle una pausa Porque veo muchas personas Preguntando Quiero ponerle una pausa A las preguntas de música Y te voy a hablar algo Personal Personal